Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. En esta ocasión me permitiré disentir de lo expuesto por mi compañero y amigo, el senador Manuel Barlet. Porque creo que pese a las insuficiencias que pueda tener esta iniciativa que hemos venido discutiendo, esta minuta que nos mandaron los diputados, considero que hay avances importantes. Y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito exponer que votaremos a favor, no solamente subrayando que hay, como lo comentaba el senador Alejandro Encinas, varias cuestiones que insistiremos en las reservas correspondientes, pero dado el tema del que estamos hablando y con algunos de los antecedentes que en esta misma legislatura ya hemos llevado a cabo, me parece que la iniciativa en materia de participación ciudadana y la parte preferente, es algo positivo para el avance de la democracia directa. El descrédito del que sufren los partidos políticos, compañeros y compañeras, es brutal. Y por eso me parece que antes que todo tenemos que hacer un ejercicio autocrítico de las enormes limitaciones que ha tenido nuestro sistema de partidos y sobre todo de los avances que posibilita las reformas en materia constitucional que se hicieron en la legislatura anterior. Varios de los que estamos aquí fuimos diputados en aquella legislatura y votamos por avances en materia de lo que se llamaron cartas ciudadanas. La iniciativa ciudadana, la consulta popular, las propias candidaturas independientes quedaron incorporadas en los artículos de nuestra Constitución y hoy precisamente el debate que estamos sosteniendo es un avance importante para renovar y para fortalecer la vida interna e incluso también de los partidos políticos. En el PRD estamos convencidos de que es a través de la participación de los ciudadanos incorporando sus visiones, sus ideas a la agenda nacional es como es posible salirnos de esa visión muchas veces limitada que tiene el monopolio de partidos actualmente. ¿Por qué? Porque las cúpulas partidistas se han quedado con la agenda nacional y se ha limitado la posibilidad de que sean los ciudadanos y las ciudadanas organizadas las que incorporen los temas que les interesa a la agenda que se debate en este Congreso de la Unión. Y por eso comentaba yo que diciendo, lo he dicho por el senador Bartlett porque hace tan solo dos semestres cuando se debatía precisamente en este Senado de la República un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas presentaron por cuenta propia con 125 mil firmas el planteamiento de que se tuviera Internet para todos y para todas los mexicanos. Y fueron organizaciones de distinto tipo, muchas de ellas de las que no se ven tradicionalmente en los medios formales sino que se escuchan y se dejan sentir en las redes sociales del Internet que tienen presencia en Twitter, que tienen presencia en Facebook y que hoy están organizados y que vieron en el debate de telecomunicaciones una importante área de oportunidad para exigir algo que es un derecho que debe de ser para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que precisamente por esa participación, por esa primera iniciativa ciudadana con 125 mil firmas, fueron parte de un ejercicio que trasladó su visión, su propuesta, su participación en un cambio de orden constitucional. Hoy, gracias a esa participación, entre la de muchos otros actores, el artículo sexto de la Constitución incorporó el acceso a la banda ancha, el acceso al Internet como un derecho de acceso universal. ¿Qué sigue? No solamente, desde nuestro punto de vista, avanzar como consideramos que esta minuta permite avances importantes en iniciativa ciudadana, sino continuar ese avance en la discusión en materia de telecomunicaciones. ¿Cuáles fueron los puntos finos de un debate que me parece que nos debe de dar luces de un buen trabajo legislativo en las comisiones que aquí han participado? Cuando nos convocaron hace tres semanas al debate para buscar aprobar el dictamen casi en sus términos, en los términos que venían por parte de la Cámara de Diputados, quisimos poner un acto en el camino porque nos parecía indispensable mejoras que hoy se han alcanzado y que le dan certeza y eficacia al proceso legislativo, pero sobre todo le dan certeza y eficacia a la participación de los propios ciudadanos. El artículo setenta y uno en materia constitucional señalaba, simplemente en su fracción cuarta, que los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores en los términos que señalaban las leyes, sería quienes correspondería, junto con el presidente, junto con los senadores y diputados, y junto con las legislaturas locales, la posibilidad de iniciar leyes. Pero la minuta que nos mandaron los diputados, posibilitaba, como desafortunadamente y con gran preocupación veían muchos ciudadanos que se acercaron al Senado, pues que sus iniciativas se quedaran durmiendo el sueño de los justos, que pese a que se organizaran ciento veinticinco mil personas, como el ejemplo que les hablo de Internet para Todos, pues llegaran, la mesa directiva la retomara, se mandaran a comisiones y se quedaran, repito, durmiendo el sueño de los justos. Ahí, sin atender, sin darles prioridad, sin ponerla bajo el mismo peso y bajo la misma solidez que merece una organización tan importante como la que exige la Constitución con más de cien mil personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado en este dictamen? Pues hemos logrado que se incluya un procedimiento de dictaminación que, como decía, otorga certeza y eficacia a las iniciativas presentadas por los ciudadanos y las ciudadanas a través del estricto cumplimiento de los plazos reglamentarios de dictaminación en comisiones o en su defecto del conocimiento directo de la iniciativa por el Pleno. Es decir, si de pronto las comisiones, como suele ocurrirnos muchas veces aquí en el Senado, no se convocan, no se reúne el Pleno necesario, no se tiene el quórum, pues entonces, legítimamente, gracias a este proceso que está establecido, podremos llevar inmediatamente a la discusión en el Pleno aquello que los ciudadanos están demandando. Por otro lado, se facilitan los procedimientos. Venían una serie de mecanismos desde nuestro punto de vista y fueron reservas que hizo el Partido de la Revolución Democrática equivocadas por el exceso de requerimientos que se le ponían a los ciudadanos. Y nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos planteado que si la gente se organiza y si la gente logra conjugar las firmas correspondientes, pues no deben de ser los legisladores burócratas los que le pongan trabas a los ciudadanos. No deben de ser los actores políticos tradicionales los que impidan que habiendo sido los ciudadanos quienes se hayan organizado, los que les pongan requisitos, tras requisitos, para evitar que esas iniciativas puedan fluir. De tal manera que se modifican los requisitos de identificación de los ciudadanos que firman la iniciativa para eliminar excesos, así como la exigencia de la clave de elector y del número de identificación óptico, el famoso OCR, además de establecer un principio de buena fe. Buena fe porque entendemos que si los ciudadanos están organizando, pues hay que partir de un principio de esa naturaleza. Fortalecer la organización ciudadana en lugar de estar planteando que lo están haciendo los ciudadanos con fines mezquinos, con fines maniqueos, con fines distorsionantes. De eso se trata, compañeros y compañeras, la reforma constitucional que fue aprobada en la legislatura anterior y es a lo que estamos obligados en esta legislatura. A fortalecer la participación ciudadana en la consulta popular, en las iniciativas ciudadanas, en la parte de candidaturas independientes, si es que verdaderamente queremos fortalecer nuestro sistema democrático. Un sistema representativo como el nuestro tiene que encontrar en los mecanismos de democracia directa complementos que le den fortaleza, complementos que mejoren y evolucionen la forma en que los políticos nos estamos relacionando con la gente. Ahí está esa iniciativa, la iniciativa de Internet para Todos. Fueron 125 mil personas que ya nos dieron muestra, aquí en el Senado y al Congreso de la Unión, de que la organización de la gente puede y es capaz de presentar instrumentos para involucrarse e incluir sus puntos de vista en la agenda. Qué bueno que le estamos dando carácter prioritario en el proceso legislativo a lo que presenten los ciudadanos y precisamente por eso, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aun cuando mantenemos varias reservas, vamos a votar a favor de la presente iniciativa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Armando Rios Pito.